A joven por quien yo sufro nació sin alma y sin corazón y sigue lo mismo La verdad es que yo la quiero mucho, pero ha sido ingrata conmigo Voy a describirla en mi canto, para el que no la conozca Tiene los ojos negros, cabello largo y un lunarcito bello junto a la boca Ay tan bonita para qué, si no tiene alma tan bonita para qué Si no tiene corazón, tan bonita para qué Si no tiene alma tan bonita para qué Si no tiene corazón, si no tiene corazón Si no tiene corazón, si no tiene corazón ¡Cococombia de Navidad! Ser que nació sin alma, le importa poco que uno se muera de amor y pena Yo quisiera dejar de pensarla, pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera ser un pintor, pa' pintarla sobre mi pecho Su carita de diosa la pintaría aquí en mi corazón Y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo Ay tan bonita para qué, si no tiene alma tan bonita para qué Si no tiene corazón, tan bonita para qué Lo que hay en mi corazón es algo que nunca morirá Mi corazón nene, mi corazón nene, mi corazón te amo con gran pasión Tu corazón nene, mi corazón fue solo una ilusión Amarte fue mi error, amarte fue mi error, amarte fue mi amargo y triste error Saciar tu ser de amor, saciar tu ser de amor, saciar tu ser solo me dio dolor A nadie más yo le entregué mi corazón, así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión por ti Ah, 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 sí Baila con cumbia De Navidad A nadie más yo le entregué mi corazón, así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión por ti Mi corazón nene, mi corazón nene, mi corazón te amo con gran pasión Tu corazón nena, tu corazón nena, tu corazón fue solo una ilusión Suave, suave Gracias por ver el video